¡Luchas gracias! Ya sabes, con el hijo del médico asesino. En realidad yo estoy dispuesto a duelos, a realmente al que quiera medirse conmigo con todo gusto, ¿no? Así, fórmense porque hay fila con el que quiera llegar conmigo. Entonces, vamos a echarlo. En realidad, realmente le he dado el mismo valor desde que opté por tomar la máscara de mi padre. Realmente siempre le he dado entender a la gente que, pues, el valor siempre va a estar. Mi padre hizo esta carrera de dos caras, ¿no? Y yo siempre les he dado a entender a la gente que yo soy el hijo de dos caras. Así como mi hermano fue dos caras junior, cada quien tiene su carrera, cada quien tiene su punto. Y aparte, por eso he tratado de hacer ciertas diferencias que en la máscara, que en el estilo de lucha. Obvio, obvio lo que bien aprendí de mi padre, pues, nunca se me ha olvidado, ¿no? Hay ciertas llaves que mi papá siempre ha hecho, que son las que yo marco y hago muchas veces en el ring. Ahora me tocó luchar en la ciudad de Chicago. Y realmente yo opté por hacer, al principio de mi lucha, opté por hacer el clásico estilo ras de lona de mi padre. Pero al final del momento, llegó un momento en donde dije, es momento de hacer lo que, lo que a mí me gusta hacer, lo que yo he, aportar mis conocimientos, poner esa chispa, ese extra. Porque yo no soy un clon de mi padre, yo no soy un clon de mi hermano. Yo soy el hijo de dos caras, como siempre se los he hecho entender a todo el mundo y porto la máscara de una manera orgullosa. Cada año he conseguido campeonatos, cada año he hecho lo que me he prometido hacer. He llegado a Japón, he llegado a Europa. Realmente, estoy ahorita, en este momento no puedo decir que estoy satisfecho, porque soy una persona que siempre quiere más. Entonces, podría decirte que estoy satisfecho en algunos aspectos, pero realmente todavía no estoy satisfecho hasta llegar a ese punto cumbre o marco. Sí, ¿qué te puedo decir, amigo? Realmente, cuando he tenido mucha inactividad desde la Arena Naucalpan y que regreso a pisarla, a mí hasta me da ese sentimiento de que se me llega a cortar la voz de emoción, de alegría, de recuerdos. Realmente, la Arena Naucalpan me vio nacer, me vio gatear, me vio caminar, me vio correr y hasta me vio volar. Tengo mucho, mucho cariño, tanto a la afición como a la gente, a los directivos de la Arena Naucalpan. Realmente tengo hasta una amistad con ellos, hasta amistad con ciertas personas del público, porque me han brindado todo su apoyo alrededor de estos cortos ocho años de carrera que llevo como el hijo de dos caras. Nueve años ya, prácticamente. Me han brindado todo el apoyo. Realmente, yo cada vez que voy, o sea, para mí es mi casa la Arena Naucalpan. Es muy curiosamente, cuando yo era niño, o cuando fui a las arenas, iba a las arenas con mi hermano, cuando iba creciendo, iba cuando mi hermano era dos caras, yo no, pues él estaba en la Arena México, ¿no? Y vio una parte de mí que yo sentía que era mi casa la Arena México. Pero al yo empezar a trabajar, al yo buscar mi pan, mi sustento, al empezar a buscar mi profesionalismo, encontré mi casa, mi buena casa en realidad, porque es donde yo realmente he crecido, explotado. Me han visto la Arena Naucalpan. Yo la llevo siempre en mi corazón. No llevo un tatuaje de la arena, ¿por qué no? Pero lo tengo tatuado aquí en el corazón, la Arena Naucalpan. Mira, yo toda la vida voy a recordar, yo creo el día que gané el campeonato de peso pesado, que fue una lucha de escaleras, que desde que llegué al vestidor, pues imagínate, yo tenía año y medio luchando, dos años apenas luchando, realmente era un chico nuevo. Aparte, quiero comentarte súper rápido que mi crecimiento a nivel profesional, mi crecimiento luchístico lo he hecho por mi cuenta. No sé si la mayoría de los aficionados o la mayoría de gente ha visto que, pues son ocasiones esporádicas las en que yo me encuentro en un ring al lado de mi hermano, en un ring al lado de mi papá. O sea, y realmente no, cuando yo empecé mi carrera, no empezó tanto ese de luchar a lo de mi papá, porque mi papá ya estaba en las vías del retiro en ese momento. Entonces, yo todas mis experiencias, todo lo que ha pasado en mi carrera, lo que me he forjado, muchos van a decir, no, es que tu papá te enseñó esto. Pues es que mi papá me pudo enseñar, pero yo me lo he forjado a base de mis experiencias y a base de lo que he aprendido en la Arena Naucalpan. Cuando yo llegué a ese vestidor, en esa ocasión, llegué y vi a señores como el Dr. Wagner, La Parca, Pirata, Morgan, Máscara Sagrada, ¿no? Y dije, chingale, pues ¿cómo les voy a ganar? Y me quedé con ese pensamiento en el vestidor y estaba subiendo las escaleras tras Cortinilla y decía, no, este es mi momento, yo puedo, si estoy en este lugar es porque estoy para esto, estoy para hacer estas cosas grandes. Y ese mismo día salí al ring, vi lo mejor de mí, y hasta casi arranco el techo de la arena, pero me llevé ese campeonato chistosamente porque habían amarrado el cinturón con un mecate y al momento de jalarlo, al hacer ellos, al hacer como el nudo, en vez de poder soltarse el nudo, se aprieta. Entonces, era tanto mi afán de aferrarme por el campeonato, que prácticamente yo rompí esa cuerda con las manos. O sea, realmente fue de que lo arranqué, lo arranqué, lo arranqué el cinturón del techo para poderlo llevarlo a mis manos. Y esa fue mi primer gran gloria que siempre voy a recordar de la arena. Y es, de hecho, como hablábamos hace un momento, yo ya en alguna ocasión obtuve ese torneo, la rebelión de los juniors, pude ganarlo, me acuerdo que se lo gané en el ring, estaba el hijo del diablo, habíamos, estaba Liz Mark Jr., habíamos varios juniors de calidad y ese día pude salir adelante. Y gracias a eso yo fue el que me pude convertir en cambio en junior de juniors. Obviamente es un cinturón precioso. Perdón, es un cinturón precioso que obviamente me encantaría volver a tenerlo. Es uno de mis objetivos, volver a tener todas esas peregrinas que tenía en la arena Naucalpan. Otra vez tengo la vista en esos objetivos. Tengo el objetivo en el junior de juniors, tengo el objetivo en el campeonato intercontinental completo de la arena Naucalpan, que es mi campeonato favorito. Entonces, siempre ando sobre la mira, sobre esos dos, junior de juniors, rey de ring. Todos esos campeonatos que uno pueda obtener, obvio, estoy sobre la mira. Y por supuesto, estaremos encantados de ver el camino hacia el oro del hijo de dos caras, a quien le agradecemos estos minutos. Y no queda más que invitar a la afición a que no se pierda este domingo, la rebelión de los juniors en la arena Naucalpan 445. Y por supuesto, a través de la membresía de Más Lucha. Exactamente, mis amigos, mis amigos aficionados de la lucha libre. Yo soy el super saiyajin de la lucha libre, obviamente. El hijo de dos caras, aunque me ven de diablo, porque obviamente diablo de corazón. Quiero invitarlos a todos a la gran, la gran rebelión de los juniors, donde van a ver al mejor junior sacar a todos, a todos esos otros mugrosos por la tercera cuerda. Gracias. 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 Gracias.